Daña Costa, para ti Cada quien ocupa su lugar Tú y yo somos algo tan normal Podemos ser diferentes pero igual A la hora de amar somos sal para cual Somos como la arena y el mar Y es que yo dependo de ti No hay más que decir que eres mía Cuando me amas eres solo mía Cuando me gritas también eres mía Y cada vez que peleamos yo sigo amando Eres mía, en cada espacio de mi cuerpo mía Entre lo bueno y lo malo siempre te amo Eres mía La verdad, tú no siempre dices la verdad No me importa, no mientes como nadie más Y aquí vamos, algunas veces bien y algunas veces mal O te extraño aunque estés presente Tenés un audicioso mis ganas de verte Y es que yo dependo de ti No hay más que decir que eres mía Cuando me amas eres solo mía Cuando me gritas también eres mía Y cada vez que peleamos yo sigo amando Eres mía, en cada espacio de mi cuerpo mía Desde lo bueno y lo malo siempre te amo Eres mía Ya como la luz depende de la oscuridad O la sombra que en la espalda va Mía, tan solo mía Que nadie más Y viene Alfredo de todo corazón Con todo el sabor La auténtica calidad Sabes que eres mía Cuando me amas eres solo mía Cuando me gritas también eres mía Y cada vez que peleamos yo sigo amando Eres mía, en cada espacio de mi cuerpo mía Entre lo bueno y lo malo siempre te amo Eres mía